Dime qué quisiera, pero depende de mi madre. Tengo que cuidarla. Te lo dije. Papá tampoco irá. Él no va a dejar a la señora Vitor sola. Iremos con Bechir y Mademoiselle. Si yo no voy, no significa que tu padre no pueda ir. No creo que quiera perderse ese juego. ¿Vamos, Nihal? La señora Paykan está sola en la sala esperando. ¿Dónde está mi padre? Se está cambiando de ropa. Voy enseguida. Vamos, Buran. Bitter quiere que mi madre esté aquí un tiempo. Dice que estará mejor. Es cierto. Nuestra situación también estará más clara. Disculpen que los hayamos dejado solos. Hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Este fin de semana jugaré la final en Ankara con el equipo de su escuela. Excelente. Bien por ti. ¿En qué posición juegas? Yo soy central. Muy bien. Bueno, ya podemos pasar a la mesa. Podemos esperar. No hay problema. ¿Voy por ellos? Ah, ah. Déjalos. Se están preparando. Tú tienes que acompañar a tu hijo, Adnan. Me culpará a mí si no vas. Por supuesto que también quiero ir, amor, pero hay muchas cosas que hacer aquí en casa. ¿Crees que tú puedas con todo sola? Puedo hacerlo. No es gran cosa preparar un cuarto para mi madre. Prepararé el grande de abajo. Es una buena idea. Dale la buena noticia. Ahí viene mi papá. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Por favor, adelante. ¿Qué? Peikar, puedes sentarte ahí. Dime, papá, ¿vas a ir conmigo o no? ¿A dónde? ¿Quieres beber algo, Nihat? Vino tinto, por favor. Y jugo para Peikar. Yo se lo llevo. ¿Quiere vino, Denise? Para mí no esta vez. Muchas gracias. Tú le dijiste. Sí, ya le dije. ¿Vas a ir a Ankara conmigo? ¿Y a qué voy a ir? Papá, lo estás haciendo sentir mal. Por supuesto que iré. No me perdería su juego. Eres el mejor papá. Te quiero mucho. Y yo a ti, hijo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde está la señora Ainur? Está afuera, señor. ¿Qué está pasando, Ainur? ¿A dónde vas? Ya no soporto esto, Gilmé. Nosotros no compartimos un matrimonio. Esta casa es lo único que compartimos. Por favor, Ainur. No empiezas con eso a esta hora. No seas ridícula, mujer. Hablé con mi hijo. Me dijo lo que sucedió hoy y lo que le dijiste al señor Adnan. ¿Y qué? Ya no logro reconocerte. Quiero que terminemos, Gilmé. ¿Eso quieres? Déjame, como lo hizo tu hijo. ¡Puedes irte! No irás a ninguna parte. ¡Tú no te irás! Suelta mi maleta. No puedes irte, Ainur. ¿Cómo vas a retenerme? ¿Vas a hacer lo mismo que hiciste con tu hijo? No voy a permitirlo. Has hecho crecer tus compañías. Has triplicado tu dinero, pero te has hecho más pequeño, Gilmé. Ya no soporto verte así. No te reconozco. Tú no puedes irte. Olvidaste a tu familia. Ahora todo gira en torno a ti, Gilmé. Por favor, no te vayas. Es en serio. Ya no lo soporto. No te vayas. Solo me quedaré si te reconcilias con Nihat. No quiero ninguna otra cosa de ti. No quiero ninguna otra cosa de ti. Esto está frío. No puedo comerlo así. Cómetelo como está. Y comen rápido, porque tenemos que empezar a servir el postre arriba. ¿Y solo porque hay que servir postre? El pobre Suleiman comerá su comida congelada. ¿Quieres que caliente tu comida? Así está bien. Gracias. ¡No! ¡No! ¡Buyang! ¡Casi me haces caer! ¡Vishin! ¡Nos vamos a Ankara! ¿Y nos vamos en auto? Así es. Sí. ¿Papá también irá? La señora Viter no puede. Ya adivinen por qué no puede. La señora Fatma se quedará aquí cuando salga del hospital. Eso no es bueno. Ya perdí el apetito. La señora Viter va a preparar el cuarto de la entrada. Ah, ahí estará bien, lejos de todos. ¡Bashir, llegó el señor Beglú! Sí lo sé. ¡Burant, no salgas! ¡Hace frío! Creo que hay que olvidarse de la mansión. Mientras más insistamos, Gilmé menos querrá venderla. Estuve hablando con Peikar hoy y no creo que mamá quiera quedarse aquí. Me imagino. Mañana vendrá el abogado de la señora Fatma. Tenemos que discutir esto en detalle. Sabremos cuál es la deuda que queda. Discúlpenme, iré a ver qué pasa. El postre se ha tardado un poco más de la cuenta. Con su permiso. Adelante, vaya Denise. Adelante. Se siente incómoda cuando hablamos de asuntos privados. Es una mujer muy fina. Así es. Adnan, no quiero que pagues la deuda de mi madre. Esta deuda también es de nosotros, mi amor. Es una deuda familiar. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, Berlou. ¿A dónde va? Me voy a mi cuarto. ¿Acaso la cena estuvo pesada? Buenas noches. Vamos a cerrar esta discusión cuando Fatma esté aquí. Pero yo voy a pagar. Siento llegar a esta hora. Bienvenido, Berlou. Por si no alcanzaste a oír, hablamos de las deudas de mi mamá. Y trato de convencer a Adnan que no le corresponde pagar eso. Bueno, ¡Bienvenido! Bueno, bueno,